En la última sabatina del sábado 22 de agosto, el vicepresidente Jorge Glass hizo el siguiente anuncio. La doble moral, no al petróleo, pero deme más regalías petroleras, no a la minería, ah pero dame más regalías mineras. ¿Pero quién los entiende compañero? Le pregunto a Salvador Quispe, ¿por qué marcha? Por ese malecón en la ciudad donde él vive. ¿Ustedes creen que le van a permitir a Salvador Quispe romper las veredas del cantón Zamora y que destroce el malecón que ha construido la revolución ciudadana para sus ciudadanos en su provincia? La marcha pacífica entre comillas y todo lo que han hecho, alguna pseudo dirigencia ha ido a destruir veredas, a atacar policías, tenemos casi 100 policías heridos. No puedes quedar en impunidad y hay que ser muy claros. En video están algunos agresores, tendrán que acudir ante la justicia. Nuestros policías y nuestros militares tienen derechos, como todos los ciudadanos, son pueblo y tienen todo nuestro respaldo. Hoy nos acompaña Franco Viteri Hualinga, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAIE. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Denis, y muy buenos días, pueblo del Ecuador. ¿Los reclamos violentos en la Amazonía se han suspendido, se han retirado ya a sus comunidades? Primero, quisiera responder el tema de la violencia. La violencia la ha generado el presidente de la República en sus sabatinas, con un lenguaje, con un verbo insultante al pueblo del Ecuador. Segundo, la violencia la generan las empresas extractivas, cuando destruyen nuestro hábitat, nuestros ríos sanos, nuestros bosques sanos, nuestras tierras sanas. Cuando ya no haya peces ni animales, será violentado nuestra vida. De todo eso, nosotros nos hemos manifestado. Así que, la violencia la genera el capitalismo. Eso ha quedado claro, y nosotros hemos desenmascarado en esta movilización, en este levantamiento, que este gobierno no es ni socialista, ni revolucionario, peormente humanista. Ahora, ¿qué pasa con los reclamos? ¿Se han suspendido? ¿Qué va a pasar? Esta movilización, este levantamiento, se ha transformado en una gran asamblea popular para levantar la conciencia política del Estado ecuatoriano, para levantar la conciencia política del pueblo ecuatoriano, para levantar la criticidad, la libre determinación, la libre expresión. Como ciudadanos, tenemos todo el derecho de hacer una evaluación política, administrativa de esta revolución ciudadana, para verificar dónde están los errores, dónde están los tropiezos y también si es que hay aciertos. Pero hay más tropiezos que aciertos. Así que, invitamos a todo el Ecuador, a estudiantes, invitamos a los obreros, a los médicos, a las amas de casa, a la iglesia, a los trabajadores informales, a los vendedores de la calle, a todos quienes hacen Ecuador, a las nacionalidades. Invitamos también al ejército y a la policía, porque también son ecuatorianos y en esta ocasión han sido utilizados con este decreto de Estado de sección. Señor Viteri, ¿por qué sostienen que los miembros de las comunidades indígenas deben ser juzgados bajo la justicia indígena si los actos se cometieron contra instalaciones y autoridades del Estado ecuatoriano? A ver, primero, en territorio de los pueblos indígenas están estas instituciones. El Estado es posterior a nuestra existencia. Las carreteras, las instituciones están en nuestro territorio. Pero quiero decirle, ¿quién está prácticamente destruyendo la infraestructura de vida que hace rato acabo de decir, que es la Amazonía ecuatoriana? Son las grandes empresas extractivas. La minera Exa, Ecuacorrientes, que ya ha tenido tres muertos, Bosco Wissum, José Tendezza y Freddy Teich. Esa es la realidad. Así que, incluso yo he sido judicializado. Y le digo al señor ministro José Serrano, usted sabe muy bien, coque con usted, seguimos el caso Sarayacu. Usted estuvo en mi casa, comió nuestra comida. ¿Y cómo vencimos, cómo ganamos nosotros el juicio al Estado ecuatoriano? Con una voluntad pacífica. Y aún así, usted cree que somos capaces de generar violencia cuando son ustedes los que están generando violencia. La Asamblea Nacional Popular, reunida el viernes 21 de agosto en el Parque del Arbolito, en Quito, resolvió insistir en el archivo de las enmiendas constitucionales. Marchar por la libertad de los presos políticos el miércoles 26 de agosto. Realizar la Sexta Convención Nacional de Obreros y Trabajadores, Maestros, Estudiantes, Pueblos y Nacionalidades, el sábado 29 en Quito. Una Asamblea Nacional Popular por la Vida, Dignidad, Libertad y Democracia el martes 15 de septiembre. Y una marcha nacional el miércoles 16 de septiembre. La CONFENAIE participó y está de acuerdo con estas resoluciones que acabo de mencionar. Así es, porque es una gran oportunidad para seguir desenmascarando a este gobierno. Segundo, porque ha sido también una gran oportunidad para poder entender las demandas de los otros sectores ciudadanos, de los obreros, de los jubilados, de las amas de casa, de los vendedores, como acabé de manifestar, y de todos los ciudadanos. O sea, aquí nosotros lo que estamos haciendo es levantar la conciencia política del pueblo ecuatoriano para construir el Estado plurinacional. ¿Por qué digo esto? Porque este gobierno no entiende que es plurinacionalidad. Segundo, no sabe cómo aplicar políticas públicas plurinacionales en territorios indígenas, como es el caso de las escuelas del milenio, donde se violenta la cultura, donde se violenta el derecho del niño. Supongamos, si a nosotros nos ponen en una sola escuela, es la homogenización del pensamiento. ¿Cómo un niño va a caminar cuatro kilómetros cada mañana para llegar a un centro? ¿Cómo un niño va a coger la canoa en un río crecido y llegar al sitio de la escuela? Y si el río está crecido puede haber percances. Todo eso lo hemos dicho al gobierno, pero aquí no hacen caso y dicen de que todo es estándar. No puede haber estandarización en un Estado plurinacional. Ahora, ¿hasta qué punto pueden las comunidades indígenas ceder en su oposición a que el gobierno explote minería y petróleo? ¿O el no es radical y definitivo? En mi territorio, yo soy de Sarayacu, y ahí está la garantía de no repetición. No se han retirado las pentolitas, pero últimamente la Secretaría de Hidrocarburos ingresó a ese territorio para intentar convencer a nuestros pueblos. En este caso, ¿qué es lo que sucedió en el coca? Si es que verdaderamente el petróleo hubiese sido el desarrollo, no se hubiese levantado coca. Pues están criticando ahí, están diciendo de que las carreteras no están en buenas condiciones, que no hay atención. Igualmente sucede en el bloque 10 en Villano, donde las carreteras, donde hay mayor deforestación, hay destrucción de ríos, ha habido derrames de crudo al río y ha habido mortandad de peces de la que sobreviven realmente los pueblos indígenas y garantizan su soberanía alimentaria. Es decir, ¿el no es radical? El no es radical y eso es lo que hemos manifestado. Ahora, su primo Carlos Viteri Gualinga es asambleísta de Alianza País y presidente de la Comisión de Biodiversidad. Él apoya la explotación petrolera del Yasuní, una muestra de que la división en la dirigencia indígena ha llegado hasta las familias. Nunca antes el sector indígena estuvo tan dividido. ¿Qué opina usted? Primero, Carlos Viteri no es ningún dirigente. Es un asambleísta y tiene que dedicarse a legislar. Esa es su misión. La decisión de que si ingresa o no la actividad petrolera en un territorio determinado de los pueblos indígenas, somos los dirigentes y los pueblos indígenas. No los funcionarios públicos, no los asambleístas. Esta división se debe a que apoyaron a Rafael Correa en las campañas electorales desde el 2006 hasta el 2009 y colaboraban entonces con el gobierno. Mire, yo voté la primera vez por Rafael Correa. Poco a poco me fui convenciendo de que este gobierno no es para nada revolucionario, no conoce el socialismo, no es humanista, a pesar de que la Constitución tiene los derechos de la naturaleza. Sigue el Yasuní. Además se le ha permitido a Ecua Corrientes, a Exa. Yo pude ver una comunidad rodeada de cintas amarillas, puro huecos, y la escuela, la unidad educativa se podía caer. Ahí estaban conviviendo gente shuar al lado de una minera. O sea, ¿qué está sucediendo, señor presidente? A usted le elegimos para que usted pueda conducir al país de acuerdo a la nueva Constitución. Y no lo está haciendo. Usted está violentando la Constitución, usted está gobernando vía decretos ejecutivos y pretende usar a la Fuerza Pública y a las Fuerzas Armadas para mantener, supuestamente, en su próximo gobierno para mantener un estado de excepción permanente que es muy peligroso para la sociedad ecuatoriana. Señor Viterista, ¿cuándo va a continuar este levantamiento indígena? Nosotros seguiremos en este levantamiento indígena mientras este gobierno siga violentando derechos. Si es que hay que luchar 10 años, seguiremos luchando 10 años. Franco Viteri, Walinga, gracias por su participación aquí en Contacto Directo. Gracias.